En entrevista al integrante de la dirigencia de Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, manifestó que el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca atenta contra el medio ambiente, donde incluso el Papa Francisco ha hecho un llamado para evitar el calentamiento global, donde es un deber de todos cuidar el ambiente. Agregó que no es oponerse a la obra del Centro de Convenciones en Oaxaca, sino evitar que se dañe el medio ambiente. Y nos parece que debiera suspenderse ese proyecto atenta contra el medio ambiente. Hoy día el propio Papa está haciendo un llamado a respetar el medio ambiente para evitar el calentamiento global. El día de hoy aparece un desplegado en el periódico La Jornada, confirmado por muchos artistas e intelectuales, académicos, donde están haciendo un llamado al gobernador a que se detenga esa obra. Nadie se opone a un centro de convenciones, pero no en el Cerro del Fortín. Yo creo que debiera ser en otro lugar. Estamos de acuerdo en que hay un centro de convenciones en Oaxaca, pero no debe ser a costa del medio ambiente. Además calificó de violento el pasado proceso electoral del 7 de junio, debido a que señaló que la ciudadanía no salió a emitir su sufragio con libertad por la militarización, aún considerando la vocación de izquierda de los oaxaqueños. Fue un proceso electoral muy violento, donde yo creo que la gente no votó con libertad. Los resultados electorales creo que no reflejan la voluntad de los ciudadanos. Creo que Oaxaca tiene una vocación de izquierda. Desafortunadamente las condiciones por las que se dio de militarización la elección no reflejan el resultado real de la voluntad ciudadana. Cada vez las elecciones son más difíciles, se tráfica con los votos, se compran votos descaradamente. Hay casos que se tienen que revisar, como el de Teotitlán, de Flores Magón, donde se debe anular la elección porque no se instaló ni el 60% de las casillas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.